Llevamos ya el plazo de inscripción abierto desde hace un mes. La verdad que hubo muy buena repercusión. Está ya abierta la inscripción para las tecnicaturas y para el secundario que tenemos previsto para el ciclo electivo 2023. Y como decía recién, la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de cómo la gente se ha volcado a nuestras ofertas y está viendo la posibilidad de estudiar en el IPAP a partir del año que viene. Así que bueno, nosotros seguiremos trabajando en la fomentación de nuevas ofertas educativas para que el rionegrino, la rionegrina pueda tener la posibilidad de estudiar viva donde viva cualquiera de nuestras alternativas. Las ofertas que nosotros tenemos dentro del instituto son todas ofertas virtuales. Esto nos da la posibilidad de estar en todas las localidades de la provincia siempre que haya conectividad, una computadora para poder acceder a nuestra plataforma. La persona puede estudiar en el IPAP. Nuestras ofertas están destinadas al empleo público, al recurso humano con el que cuentan las administraciones públicas de la provincia. Pero también tenemos personas que no pertenecen, que estudian nuestras ofertas porque le parecen alguna alternativa buena como para poder progresar en su vida en la faz profesional. Tenemos tecnicaturas que están relacionadas con las diferentes áreas del gobierno. Tenemos tecnicaturas, por ejemplo, con la perspectiva de género en la aplicación de las políticas públicas. Tenemos tecnicaturas relacionadas con la salud, gestión de obras sociales, gestión de salud. Ahora estamos pronto a abrir dentro de cinco días las inscripciones para nuevas tecnicaturas que están relacionadas con políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia, como por ejemplo la resolución de conflictos y mediación comunitaria. Y también, por ejemplo, con la SENAF estamos por abrir una tecnicatura nueva que tiene que ver con la promoción integral en las infancias y adolescencias. Todo lo que tiene que ver con inscripciones lo manejamos también de manera virtual, tanto para el secundario como para las tecnicaturas. Esto lo hacemos a través de nuestro portal. La dirección es portalipap.rionegro.gov.ar. Ahí van a encontrar la información para la inscripción y también toda la información que tiene que ver con cada una de las carreras que nosotros tenemos para que puedan ver las personas que deciden estudiar cuál es la incumbencia y el perfil del egresado. Hasta ahora nosotros hemos batido un récord en este mes que llevamos de inscripción y que va a estar abierto hasta el 9 de enero, donde llevamos 6.966 inscriptos. En total, 1.885 corresponden a secundario y 5.080 tecnicaturas. Así que, bueno, los que todavía no han decidido su futuro, los esperamos para que se puedan inscribir y también estén dentro de la previsión que nosotros tenemos para el 2023. 2023.